¡Por fin! ¡Mi buscador de juegos está listo! ¡Perdónenme, señores! ¿Ha visto usted el youko del mes? ¡Mamma mia! ¡Bonjour, mis huipé! ¡Bullet touché a la yog de la mesé! ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré! ¡Hala de ser! ¡Gol! ¡No te pierdas el juego del mes de Nintendo el viernes a las 21 por Cantur Network!